saludos hoy vamos a hacer la prueba de rendimiento y algunos test más del samsung galaxy a 40 hoy tampoco os voy a compensar con mi hermosa cara no creo que sea necesario y vamos a empezar ya pues viendo un poco lo que las características de este smartphone con por ejemplo la aplicación de check aquí tenemos que tenemos un procesador a 8 núcleos y aquí tenemos pues lo que sería la memoria ram vamos un poco al apartado de hardware y vemos que tenemos el procesador exynos 78 85 como veis la gráfica es la mali g71 y tenemos una resolución de 2340 x 1080 con una densidad de puntos de 3439 la pantalla se comenta que es de 59 pero exactamente son 5 con 87 pulgadas y tenemos que el red la velocidad de refresco es de 60 hercios como vemos tenemos 4 gigas de memoria ram de tipo ddr4 de doble canal a 32 bits y aquí tenemos lo que es la memoria interna como veis aquí tenemos pues lo que es el ser de huellas no tenemos transmisor de infrarrojos tenemos nfc y el gps como veis tenemos android pie con el parche de marzo de 2019 la batería es de 3100 miliamperios pero aquí nos declara que exactos son 3020 algo que me ha parecido curioso en este smartphone es que siempre veo que lo que es la señal o el marcador de señal siempre queda bastante bajo algo que en otros smartphones no me ha corrido sabes que aquí tengo dos antenas muy cerca y por lo cual no debería suceder esto a partir de ahora vamos a probar todas las señales de los smartphones con esta aplicación y vemos que aquí pues nos da una señal de menos 110 menos 107 decibelios como veis no está al máximo y me parece curioso tengo que decir que he estado haciendo llamadas y no he tenido ningún problema se han escuchado bien y no he tenido pérdidas y puede que a lo mejor este o este tema pues se solucione pues con alguna actualización pero como veis la señal no es muy fuerte en este smartphone pues ahora con esta aplicación voy a medir lo que es la velocidad lte y luego me diré lo que es la señal wifi vamos a empezar a hacer el test como podéis ver aquí lo que es la señal wifi la tengo desconectada y está trabajando en 4g vamos a ver lo que es la subida a cuánto nos marca máximo y aquí tenéis el resultado de 63 megas de bajada y 6 megas 6 de subida ahora conectamos lo que es la señal wifi y pasamos a hacer el test recordaros de que tengo 100 megas de bajada y tengo 10 megas de subida vamos a ver qué tal se comporta muy bien pues como veis prácticamente la subida es al 100% pero en lo que es la bajada pues se queda un poco más baja de todos modos no está nada mal y ahora vamos a pasar a medir la velocidad de la memoria interna vamos con esta aplicación y vamos a pasar el siguiente test de acuerdo y estos son los resultados obtenidos en lectura secuencial 291 puntos en escritura secuencial 97 puntos con 12 en lectura random 66 con 79 y estos son los resultados en las otras pruebas que hemos obtenido de acuerdo y ahora vamos a pasaría a las pruebas sintéticas y vamos a empezar como siempre con el kick bench pues como vemos tenemos una puntuación bastante buena 1100 1322 en mono núcleo y 4029 puntos en multinúcleo como siempre seguimos con el antútuo de acuerdo pues aquí tenemos la puntuación de 105 mil 843 puntos por ejemplo estaría bastante más bajo que un xiaomi redmi note 7 y estaría un algunos cuantos puntos por encima del xiaomi redmi 7 algo que es bastante notable y destacable en el smartphone en este smartphone que se encuentra en un precio superior al redmi note 7 y por último vamos a medir la potencia gráfica con la aplicación 3d mark que es una aplicación pues que sobre todo mide el rendimiento gráfico de los smartphones vamos a iniciarla y ver qué tal muy bien pues como vemos en esta imagen tenemos una puntuación de 634 puntos y de 720 puntos una puntuación que se encuentra un poco superior al xiaomi redmi 7 pero bastante inferior a lo que sería el xiaomi redmi note 7 así que vemos que este smartphone tiene un rendimiento general bastante decente pero hay bastantes alternativas por un precio inferior al de este de acuerdo ahora ya queda que decidáis vosotras y vosotros qué os ha parecido este smartphone su rendimiento no ha estado mal pero considero que hay mejores alternativas y espero vuestros comentarios en la zona por supuesto de comentarios como siempre si te ha gustado el vídeo no olvides darle me gusta suscribirte al canal y cuando lo hagas activa la campanita y si lo compartes con tus amigos en redes sociales puesto lo agradeceré un saludo y nos vemos en el próximo vídeo que será el vídeo de rendimiento en juegos